Varias ciudades de la provincia se han unido hoy para conmemorar el Día Mundial contra la Parada Cardíaca, una cita clave para sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cada 45 segundos hay una parada cardiorespiratoria en Europa, es decir, hay muchas posibilidades de que nos toque tener que llamar al 112 y hacer unas maniobras de resucitación. Un día de concienciación en materia de primeros auxilios en la que diferentes profesionales han impartido charlas formativas así como diferentes talleres. El maniquí de adulto para enseñar las compresiones torácicas, también hemos traído un chaleco que nos ayuda a emular lo que es la maniobra de Heimlich, los golpes interescapulares y las compresiones abdominales. Una jornada formativa y lúdica en la que también se ha hecho especial hincapié en las técnicas para prevenir una parada cardíaca. Y nosotros nos estamos centrando también un poco en cómo prevenir antes de llegar a una parada cardíaca, cómo actuar ante un atragantamiento, cómo actuar ante una convulsión para evitar llegar a una parada cardíaca. Es súper importante que la población sepa, que los niños lo sepan, que lo sepamos todos para poder actuar. Maniobras que cada vez conoce más gente, incluidos los más pequeños. Oímos como niños pequeños son capaces de llamar al 112 porque han visto que su madre se ha caído, pues un poco eso es lo que se pretende, que toda la población pueda actuar en los primeros momentos, para que una muerte que sea evitable se pueda evitar. Ante una parada cardíaca, cada segundo cuenta y saber cómo actuar puede marcar la diferencia.